Obras en la laguna de Valle Seco, en Gran Canaria, para convertirla en un espacio accesible. Es un entorno muy demandado por deportistas y amantes de la naturaleza. Cabildo y Ayuntamiento ya han finalizado la primera fase de los trabajos. Luis Muro, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Justo en este momento están llevando a cabo las tareas de limpieza de este área recreativa de la laguna, en Valle Seco. Estamos dentro de una zona medioambiental de gran importancia, el Parque Rural de Doramas. Como decía, que están limpiándolo porque este área se utiliza muchísimo durante el fin de semana, sobre todo, también diariamente, para venir aquí a celebrar, a hacer barbacoas. En fin, es un área muy demandada. Estamos con Conchi Monzón, que es la consejera del Cabildo de Gran Canaria de Arquitectura y Vivienda, que ha sido la consejería que ha financiado con más de 40.000 euros las obras de la primera fase de accesibilidad a esta área recreativa de la laguna. Conchi, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Por qué esos trabajos que se han hecho en esta área recreativa tan demandada? Bueno, pues como tú decías, estamos en un paraje increíble, en donde todos los Gran Canarios, Gran Canaria, el municipio de Valle Seco, y todos los que nos visitan de fuera, pues vienen a este espléndido lugar a disfrutarlo. Y es evidente que sea accesible, que todas las personas con cualquier problema de movilidad puedan acceder y disfrutar de un día maravilloso en este paraje, pues evidentemente era una prioridad. Y desde el Ayuntamiento de Valle Seco así lo entendieron. Nos solicitaron esa colaboración a través de las ayudas que tenemos para estos equipamientos sociales. Y bueno, ahora es una realidad ver estos senderos que están totalmente integrados y que va a permitir que todos y todas podamos disfrutar de esta zona. Sí, claro, porque son unas subvenciones para un programa más amplio, ¿verdad, consejera? Sí, el Ayuntamiento tiene aquí programado, lo explicará el Teniente Alcalde, pues la situación de lo que van a hacer aquí. Pero evidentemente este es un sitio, como decías, muy visitado, en un paraje increíble. Y que, bueno, yo creo que este proyecto, esta primera parte, ya va a permitir que mucha gente pueda venir aquí a comer, a pasar un día, a celebrar, como decías, a disfrutar de este entorno con seguridad y que todos y cada uno, independientemente de la movilidad que tengan, puedan acceder. Muchísimas gracias, consejera. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, también estamos con el concejal de Urbanismo y Vivienda de Valle Seco, José Luis Rodríguez. Concejal, buenos días. Buenos días a ti y a todos y a todas. Exactamente, ¿qué se ha hecho aquí en esta zona de los merenderos de la laguna? Bueno, en principio contemplamos dos fases de actuación para, como decía la consejera, dotar de accesibilidad a todo lo que es el área de mesas y barroacoas del área recreativa. Una iniciativa que lo que pretendía es hacer llegar, por la inclinación del terreno, hacer llegar a todas las mesas, pues un recorrido accesible que pudiésemos, pues todos los vecinos que se acercasen al área recreativa, pues pudiesen llegar a cada una de ellas. No a todas exactamente, pero sí a la mayor parte de ellas, para que todas las personas que tuviesen movilidad reducida, pues pudiesen también disfrutar de este área recreativa, que como bien dicen, pues es un área espectacular. Han sido más de 40.000 euros la inversión, pero también está programada una segunda fase que comenzará en breve con una accesibilidad también para el tránsito de vehículos. Sí, ahora hemos actuado con esta primera iniciativa en la zona de mesas y en lo que es la accesibilidad a ellas, y en la segunda fase, con una dotación que también viene del Camildo de Cooperación Institucional, con 228.000 euros, pues lo que haremos es que el tránsito rodado en la parte baja de la área recreativa, pues pueda ser viable, porque actualmente está impedido por la barroacoa, y lo que se hará es trasladar esas barroacoas al entorno de las mesas y posibilitar que los vehículos de emergencia puedan transitar de un extremo a otro del área recreativa sin necesidad de dar la vuelta por el exterior. Muchísimas gracias, concejal. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. Pues esta zona de la laguna de Valle Seco, un área recreativa de gran valor, sobre todo medioambiental y muy utilizada por, bueno, no solamente los gran canarios, sino también todos los turistas que nos visitan. Es una zona, como hemos visto, donde, bueno, pues se puede estar muy bien, hacer deporte, pasar el fin de semana, y gracias a estas obras están siendo mucho mejor ese gran defecto que tenía, que era la accesibilidad. Pues gracias a estas obras, esa accesibilidad, por fin, Antonio, se está logrando en esta zona de la laguna de Valle Seco. Pues nos apuntamos a ese plan para visitar ese espacio en las medianías de Gran Canaria. Gracias, Luis, muy buenos días.